A la menor oportunidad, el mexicano busca llevar todo el colorido tradicional de nuestro país a todos lados. Estar orgulloso de lo que conforma cada una de las tradiciones de México es característica de todos los que nacimos aquí, sin embargo, los artistas son los que, de pronto, tienen la oportunidad de llevar ese orgullo a un nivel exponencial mucho más alto. Este es el caso particular de Farid Rueda, un gran muralista mexicano que comenzó a realizar un mural con motivo de la visita de la NBA a nuestro país con juegos que se celebrarán el 13 y 15 de diciembre en la Arena Ciudad de México. La esencia del trabajo de Farid quedará plasmado en este mural en el que se plasma el tradicional colorido de la cultura mexicana, la ideología de Rueda respecto a la existencia animal y, por supuesto, la magia que implica tener de visita en México a equipos de tradición en el basquetbol mundial como el Magic, de Orlando, los Toros, de Chicago y el Jazz, de Utah. Farid Rueda tiene una relación cercana con la NBA desde pequeño. Foto, cortesía Farid Rueda, imagen Fabio Leite ¿Quién es Farid Rueda? Uno de los más reconocidos muralistas en México, Farid Rueda, vio en la familia a su más grande inspiración para dedicarse a lo que hace actualmente, plasmar en murales a través del mundo, la esencia tradicional del color mexicano, combinado con uno de sus más grandes personajes, el reino animal, estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad llena de humanos que nos olvidamos que no somos los únicos que hemos tomado el hábitat y lugares de otras especies que hicieron de este un lugar agradable y por el cual nos vinimos a vivir aquí y los hemos desplazado. Tomé como protesta silente el comenzar a trabajar con animales a donde iba, relata en exclusiva para Cultura Colectiva News, Farid Rueda. Y, como una cosa del destino, llegó la NBA, con sus toros, con sus dragones y con sus osos, a inspirar al muralista mexicano, quien trabajó en un mural inspirado en las mascotas de los equipos de la NBA que jugarán en México, el cual está lleno de colorido, como cada una de las obras de Farid. Farid Rueda trabaja con elementos básicos en sus obras como el aerosol. Foto, cortesía Farid Rueda, ¿Cómo llegó la NBA a la vida de Farid Rueda? Una de las cosas que posiblemente admiramos más de los niños es su capacidad de hacer amigos y que, a través de esa virtud, se comience a dar un significado a lo que es el trabajo en equipo. Algo así le pasó a Farid con el basquetbol cuando era niño. Cuando éramos niños como éramos muchos, hacíamos equipos para jugar cualquier deporte, relata Farid. En ese tiempo estaba de moda Space Jam, con Michael Jordan, todos queríamos ser los toros de Chicago, queríamos ser Jordan y si no te tocaba ser él, pues ya te tocaba ser Pippen. Salíamos a jugar con esa idea, que éramos los Lakers y los otros los toros de Chicago. Fue el primer contacto y ya con el tiempo te va gustando más y lo empecé a tomar de una manera más seria, dijo Farid. El contacto con la NBA fue una oportunidad única. Dicen que las oportunidades nada más llaman una vez y siempre hay que estar atento cuando pasen. Yo me encontraba en Cancún haciendo unos proyectos y de pronto, la NBA me contactó para proponerme a hacer un muro, declaró Farid Rueda. Al ser un tema de la infancia, como que me trajo recuerdos y me llamó la atención a partir de eso, narró el muralista mexicano. El mural de Farid Rueda podrás verlo hasta el 30 de diciembre. Foto, cortesía Farid Rueda, el mural de la NBA en la ciudad de México. Es importante resaltar que la NBA tiene una relación de un cuarto de siglo con México. Dios, un cuarto de siglo. En ese lapso de tiempo, se han realizado 26 juegos en nuestro país, siendo los próximos del 13 y 15 de septiembre, los numerados como 27 y 28. Este mural que orgullosamente está trabajando Farid Rueda, poniendo así en alto el nombre de México con la NBA, está ubicado en Avenida José Vasconcelos Esquina con Circuito Interior, en la colonia San Miguel Chapultepec. Y si quieres ir a verlo, podrás hacerlo hasta el próximo 30 de diciembre. Podría interesarte, qué bonito. Así quedó un panteón adornado con murales de coco, sabes perrear, la pregunta incómoda a la ganadora del Balón de Oro.